Todo es paz y sosiego esta noche. Todo es grata armonía. De pronto, una sandalia convertida en proyectil y estrellándose contra la pared, hiere el silencio de la noche al grito de... Hola muchachones, ¿qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Y nuestro encuentro de hoy es un encuentro cucarachil, puesto que la protagonista de hoy es este animalito llamado cucaracha. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra cucaracha? Vamos a verlo. La palabra cucaracha es una forma despectiva de la palabra cuco o cuca, con el significado de oruga, larva de mariposa, especialmente un tipo de mariposa nocturna. Ahora bien, si a la palabra cuca le añadimos el sufijo despectivo hacha, pues se convierte a su vez en otro despectivo, la palabra cucaracha. En el siglo XVII, la palabra cucaracha pasó al inglés, pero esta pronunciación castiza era un poco difícil de pronunciar para los anglohablantes, porque esta palabra tiene una fonética bastante diferente a las formas inglesas. Entonces, los anglohablantes lo que hicieron fue adaptar la palabra, uniendo dos palabras que no tenían nada que ver, pero que, unidas, formaban un sonido muy similar a la palabra cucaracha. Las palabras son coq, que significa gallo, y roche, que significa pez de agua dulce. Y esas palabras unidas suenan catroche. ¿Lo ven? Muy similar a la palabra cucaracha. Ahora bien, hablando ya de las cucarachas en sí, no solo las compañías de fumigación se han ocupado de ellas, también la literatura lo ha hecho, convirtiéndolas en protagonistas de cuentos, novelas, canciones, poemas, etc. Por ejemplo, tenemos el libro de Laura Esquivel, Íntimas Suculencias, Tratado Filosófico de Cocina, donde en uno de los cuentos, llamado Mancha Manteles, nos presenta las aventuras de una cucaracha que vive en una casa muy pobre, de una señora muy pobre, y un día decide migrar y se va a una casa muy elegante en un barrio muy rico y allí vive hasta que la descubren metida en una olla donde hay un guiso muy sabroso llamado Mancha Manteles y una de las invitadas a la comida, la estrella contra la pared. Y finalmente no le queda más remedio que regresar a la casa pobre, donde vivía antes. También está la archiconocida novela de Franz Kafka, La Metamorfosis, donde el protagonista de la novela, Gregorio Sansa, un buen día amanece convertido en un espantoso insecto. Pero aquí hay que aclarar una cosa, y es que Kafka nunca especifica en qué tipo de insecto se convierte Gregorio, lo cual ha dado pie para que en no pocas oportunidades se haya dicho que Gregorio se transforma en una cucaracha. Sin embargo, hoy día, bueno, la novela fue escrita en 1915, entonces hoy día los entomólogos, a partir de las características del bicho en que se transforma Gregorio, han determinado que nunca, nunca, nunca podría tratarse de una cucaracha, sino más bien de un escarabajo. Luego tenemos la novela La Cucaracha, de Ian McEwan. A esta novela no en vano se le ha llamado El Reverso de Kafka, porque aquí, muy al contrario de lo que ocurre en la metamorfosis, aquí es un insecto el que un buen día amanece convertido en un ser humano, y no cualquier ser humano, sino en el primer ministro del Reino Unido. Sátira política. También tenemos un cuento de la tradición hispanoamericana, La Cucarachita Martina y el Ratón Pérez, o La Cucarachita Martínez, como también se le llama, La Cucarachita Martínez y el Ratón Pérez. Es un cuento infantil que narra como una cucarachita muy linda y muy coqueta, termina casándose con el ratoncito Pérez. Además de esto, tenemos un micro relato de Augusto Monterroso, llamado La Cucaracha Soñadora. Este micro relato dice de esta manera, Érase una vez una cucaracha llamada Gregorio Sansa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor, que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Sansa, que soñaba que era una cucaracha. Y, por supuesto que no podía faltar aquí, la súper conocida canción folclórica La Cucaracha, cuya fuente de inspiración es un corrido español que trata sobre el enfrentamiento entre moros y cristianos. Hablando ya de la canción en sí, no hay mucha certeza respecto a su origen. Se cree que es una canción española, pero, como les digo, no hay certeza al respecto. De lo que sí hay certeza es que la canción adquirió gran popularidad durante la Revolución Mexicana a principios del siglo XX. A mí me gustan todas las estrofas de esta canción, pero esta en particular es fantabulosa. Y lo bueno del asunto es que esta canción, la letra de la canción, iba cambiando según las diferentes situaciones. Todo un legado del pueblo mexicano. Ah, pero no solo cuentos, novelas y canciones tienen como protagonista una cucaracha, puesto que hay una expresión popular venezolana que dice como cucaracha en baile de gallinas. Y esto significa sentirse incómodo en un lugar, sentirse fuera de lugar, como que no encajas allí, te sientes sumamente incómodo. Y, bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Nosotros nos veremos la próxima semana y... hasta la vista. Si te gustó, suscríbete.